El IBEX 35 rompe su racha alcista este jueves, pero mantiene los 9.400 puntos. Dentro del selectivo español, lo más destacado son los resultados de Bank Inter, que ha ganado un 20% más, hasta 185 millones de euros, entre enero y marzo. Las cifras del Banco Naranja contagiaron al sector bancario, aunque finalmente terminó desinflándose y cerrando la sesión en rojo. Fuera de España, el protagonista ha sido Renault, que ha caído con fuerza a pesar de aumentar un 20% sus ingresos. En la escena macroeconómica, el dato de confianza del consumidor de la eurozona ha vuelto a mejorar y se han publicado también las actas de la última reunión del Banco Central Europeo. En Estados Unidos, el libro beige de la FED, que se conoció ayer, constató que la economía estadounidense se ha estancado en las últimas semanas. A su vez, los datos de desempleo semanal que se han publicado hoy subieron por encima de lo esperado.